Me diagnosticaron la escoliosis, me dijeron que no podía cargar peso y ahora soy entrenadora. Como contexto, la escoliosis es una curvatura en la columna que se puede dar en la parte alta, baja o en ambas. Cuando tenía como 10 años, mi mamá notó que tenía un hombro más arriba que el otro, así que fuimos al traumatólogo. Resultó que tenía escoliosis idiopática, idiopática es que se desconoce la causa. Y como dato, la escoliosis no se puede corregir por completo, pero sí se puede mejorar. Por un par de años, usé este chaleco especial para ayudar a la alineación de la columna y también una plantilla de 2 centímetros en mi pie derecho para equilibrar la postura. Ese doctor me recomendó que practicara natación y evitara cargar cosas pesadas. Yo en ese entonces era sedentaria, así que dije, bueno, voy a hacer natación, lo practiqué un rato, pero me aburrió y lo dejé. Después a los 19 me dio la curiosidad de probar el gym, pero recordé que el doctor me había dicho que no cargara nada de peso, pero fui a buscar una segunda opinión. Y el segundo doctor me dijo que sí podía cargar peso, que de hecho me iba a ayudar mucho a fortalecer mi espalda, pero siempre y cuando lo hiciera con una buena técnica para que no me fuera a lastimar. Y dije, ok, full enfocada en técnica y desde ahí fui muy cuidadosa con mis ejecuciones para prevenir lesiones. Y mi pasión por el gym fue tan grande que esto me llevó a prepararme para ser entrenadora. Y esa es una de las razones por las cuales me enfoco en que mi técnica y en la de mis asesorados sea la adecuada. Y también creo contenido de técnica para ayudarte a ti. ¡Gracias!